Todo reducido a ceniza. De la forma más teatral llegas, caes de rodillas, desolado. Coges algo de ceniza con las manos y se te escapa entre los dedos. El escritor Eric Segel ha podido ver ese incendio. Por eso puede decir que tiene una poesía. Tú solo tienes ceniza entre las manos y por ende solo tienes un poema. ¡Gracias!